Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende a la hora y en el lugar en el que nos estén sintonizando. Mi nombre es Carlos Ariel Irma Costa, soy profesor investigador de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy yo quiero proponerles hablar del derecho humano al agua en México. El agua es un recurso vital, es un recurso esencial para la vida. Sin agua no hay vida, ¿sí? En el tiempo presente hay una gran necesidad de estudiar y de abordar las problemáticas del agua y de defender y materializar un llamado derecho humano al agua. Bueno, primero voy a dar un contexto general del agua en el mundo, después vamos a pasar a México en cuanto a la realidad nacional y vamos a explicar, digamos, la situación en la que se encuentra actualmente este derecho y también la situación de los recursos hídricos desde una visión jurídica. En ese orden de ideas, recordemos lo siguiente, el 97.5% del agua existente en el planeta se considera agua salada, es decir, un agua que no podemos usar. El 2.5% restante es agua dulce, agua consumible por el ser humano, tiene que ser potabilizada, pero es susceptible de consumo. Y sobre este 2.5%, el 70% de este líquido vital está disponible en glaciares, nieve y hielo. Entonces, el agua que podemos usar en este planeta es menos del 2.5%, está en espacios remotos de difícil acceso que cuestan dinero, cuestan tiempo, requieren tecnología, infraestructura, etcétera. Una gran labor por parte de los estados. Y bueno, pues el agua al ser un elemento indispensable para la vida, al no tener un recurso que lo sustituya, bueno, pues hay una gran necesidad por asegurarnos de que el agua llegue a todas y todos. En este sentido, la UNESCO reportó en 2020 que el 26% de la población mundial carecía de acceso a servicios de agua potable y que el 46% de la población mundial no tenía servicios de agua potable y que la población mundial no tenía servicios de saneamiento. Esta realidad también se aparece mucho en México. El programa nacional hídrico 2020-2024, que expidió el Poder Ejecutivo de la Federación, reportó que únicamente el 58% de la población mexicana tenía disponibilidad diaria de recursos hídricos. Entonces, bueno, estamos ante una problemática que es mundial. No todas las personas en este planeta tienen un acceso al agua. México también tiene problemas de acceso y de disponibilidad de agua. Y esto afecta a todas y a todos, especialmente a grupos de atención prioritario. Estas cifras han sido respaldadas por diferentes organismos no gubernamentales que comparten el diagnóstico, señalan algunas causas, causas naturales como las sequías, causas humanas, bueno, pues toda la acción del hombre, ¿no? Justamente los principales problemas del agua, pues el crecimiento poblacional, la urbanización, las desigualdades socioeconómicas, el cambio climático, los modelos, en algunos casos, ineficientes o deficientes de gestión del agua, la mala administración del agua. Y bueno, pues un alto consumo por parte de los sectores productivos, agrícola, industrial, ganadero, minero. No tiene nada de malo que los sectores industriales consuman agua, porque al final de cuenta las actividades productivas son en beneficio de la humanidad, pero es un muy alto consumo de recursos hídricos. Bueno, a nivel Naciones Unidas, a nivel internacional, hay un amplio trabajo, ¿sí? Desde que se expide el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, en 1966, bueno, ahí habla de los famosos DESCA, que no hay un derecho al agua, ¿sí? En ese tratado, ni en ningún ordenamiento internacional. Pero a partir de ahí, empieza a poner en la agenda internacional el agua, por ser un elemento de la naturaleza, por ser un recurso que nos mantiene con vida, es decir, es un elemento que es parte de otros derechos. Entonces, tenemos todo un trabajo internacional desde la década de los años 60 al tiempo presente. En los años 90 se incrementó este trabajo por parte de los organismos y finalmente en 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, establece un documento que se llama Observación General número 15. Aquí determina que el agua es un derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Pasan una serie de años y llegamos al 2010 y la Asamblea General de Naciones Unidas hace una declaratoria todavía más fuerte donde innegablemente dice que hay un derecho humano al agua. Nada más para regresarme, la Observación General 15 define o determina también algunas de las características y estándares que deben cumplirse para decir que tenemos un derecho humano al agua. Es un documento muy importante. En 2012 el Estado mexicano hace una reforma constitucional a su artículo cuarto e incorpora un párrafo en el cual sí determina la existencia del derecho humano al agua en nuestro país. Esto es bien recibido naturalmente, la Constitución tiene una tradición social. Desde 1917 hay una agenda social de derechos y el agua obviamente viene a contribuir a esa visión de Estado. Sin embargo, bueno, tenemos también otra realidad constitucional que simultánea al reconocimiento en 2012. Porque si revisamos la Constitución de 1917, vamos a encontrar dos énfasis del agua que no tienen que ver con derechos humanos. El primero es que el artículo 27 dispone que el agua es un bien de la nación, es un recurso natural apropiado por la nación para su beneficio. Por otra parte, la misma Constitución en el artículo 115 determina que el agua es un servicio público. Entonces tenemos hoy por hoy tres grandes enfoques. El agua es un derecho humano, el agua es un servicio público y el agua es un elemento patrimonial del Estado. En el caso de la visión del derecho humano al agua, esta reforma constitucional de 2012 dispuso que existirá una ley general de agua, que entre todas las cosas que debería regular, tiene la encomienda de determinar el contenido y alcances de este derecho humano. Sin embargo, hasta la fecha no hay esa ley. Si el Congreso de la Unión ha incurrido en una misión legislativa, reconocemos que hay un gran esfuerzo por el Congreso por construir esta ley, pero ha sido laborioso, difícil. Y bueno, por parte de otros organismos gubernamentales, encontramos que el Poder Judicial de la Federación del 2012, si buscamos las ejecutorias, las sentencias de los jueces y magistrados del Poder Judicial y los ministros de la Corte, vamos a identificar que la falta de una ley reglamentaria no ha sido un obstáculo para la justiciabilidad de este derecho. Hoy por hoy el derecho humano al agua está reconocido, hoy por hoy es un derecho justiciable, hoy por hoy es un derecho que ha sido asegurado y garantizado por políticas, por medidas estatales de los tres poderes de la Unión, incluso los tres niveles de gobierno. Pero tenemos este defecto, vaya, de no tener una ley marco que englobe todos los aspectos a nivel nacional. Bueno, dentro de las labores del Poder Judicial, en 2022 hay una ejecutoria de una controversia constitucional, 56-2020, donde el Congreso de la Unión tiene un litigio contra un ayuntamiento de Chihuahua, y ahí se determina la necesidad de tener una ley reglamentaria que todavía el Congreso no ha emitido. Esperamos que próximamente se incorpore a la agenda legislativa, que se pueda llegar a buen puerto el contenido de esta legislación. Asimismo, destacamos que en 2023 la Suprema Corte sacó una serie de jurisprudencias derivados de un juicio de amparo, donde hace un desarrollo bastante interesante del derecho humano al agua, y la jurisprudencia es la 1, perdón, el número 78-2023 de la onceava época, que lleva por título Derecho a un al agua, contenido de alcance de las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de este derecho. A partir de esta tesis, hay otras más, donde la Corte ha puesto en la mesa, jurisprudencialmente, un desarrollo del derecho humano al agua. Entonces, esperamos que se pueda consolidar en los próximos años. Ahora, ¿cuál es la situación en México del derecho humano al agua? Yo advierto que existen diferentes tensiones entre este enfoque de derechos humanos, el enfoque de corte patrimonial y el enfoque administrativo del servicio de agua, ¿sí? Porque el Estado, desde el artículo 27 constitucional, al ser el dueño, al tener el dominio directo del agua, tiene la potestad jurídica, constitucionalmente hablando, de delegar los recursos hídricos a particulares. Esto no es malo porque la entrega de aguas a terceros es destinada al sector productivo. Se produce alimento, se producen todos los bienes materiales que gozamos las personas, que consumimos y necesitamos las personas. Sin embargo, la preocupación es construir un punto de equilibrio, un balance entre el volumen de agua que consumen las industrias para el desarrollo humano y el agua que está disponible para consumo. Al inicio del video dijimos que más de la mitad de la población no tiene un acceso al agua, pero hemos visto como hay un desarrollo normativo bastante sólido hacia los esquemas privatizadores del agua. Hay que construir un punto medio, hay que lograr el desarrollo humano, no hay que descobijar el derecho humano al agua. Ahora, en cuanto a que el agua es un servicio público, pues esta función se delega principalmente a ayuntamientos, no todo el tiempo los ayuntamientos tienen la capacidad técnica, operativa y presupuestal, pero son auxiliados por la federación y las entidades federativas. Entonces, en cuanto al servicio de agua, pues hay toda una tradición normativa, es de legislación local, hay una crítica muy fuerte a los servicios de agua en cuanto a la eficiencia. Digamos que son negocios en números rojos, son negocios que no buscan capitalizar dinero, son negocios que buscan proveer de agua, recuperar la inversión y reinvertirla. Entonces, ahí hay un área de oportunidad en la mejora de los modelos de gestión del agua, la gobernanza del agua es una cuestión emergente. Y bueno, entonces, este sería un panorama muy general del derecho al agua en México. Tenemos tres visiones, derecho humano, servicio público, bien susceptible de apropiación privada. Sí, el derecho humano tiene un escaso desarrollo, no ha sido obstáculo para que sigamos avanzando. Los regímenes administrativos y privados son muy sólidos. Y yo estimo que en México debemos construir un equilibrio para poder lograr todos los objetivos de la humanidad, para que el Estado pueda darnos agua de calidad con todos los estándares nacionales e internacionales, y al mismo tiempo permitir el desarrollo económico y social de nuestra nación. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Ariel Lim Acosta, espero que se encuentren bien y nos vemos en futuros proyectos.